Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar sobre el vivero Mediodapa El vivero Mediodapa, los dueños son Leticia Abdalá y Vicente Ellos viven en Cali, ella es de origen mexicano y son un par de personas sensacionales donde tienen un vivero espectacular porque ellos mismos están hibridando y ellos mismos están haciendo las semillas y ellos mismos tienen el laboratorio para sacar plantas únicas porque cuando tú polinizas o mezclas dos géneros o dos especies o dos plantas todas las semillas, todos los hijos que nacen de esas semillas son diferentes entonces cuando uno ve la posibilidad de conseguir plantas únicas y fuera de eso, de conseguir plantas que Leticia y Vicente traen desde México desde su país de origen son plantas de verdad muy especiales y ricas de tener en una colección entonces gozémonos este vídeo que hicimos en la entrevista con Leticia y con Vicente para que conozcas y veas sus instalaciones y obviamente al final del vídeo vamos a dar los teléfonos y la ubicación y el contacto de Leticia y Vicente para que puedan ordenar y puedan comprarle si ustedes quieren y hacerse a unas lindas plantas Hola amigos, aquí estamos en el vivero Mediodapa en Cali con Leticia y Vicente, su marido que nos van a presentar el vivero espectacular que tienen les cuento que yo madrugué porque hoy viene una comitiva de 50 personas y yo madrugué a esta, son las 8, son las 9 de la mañana porque quería mercar antes de que llegara todo el mundo y ahorita les muestro todo lo que compramos a este vivero tienen que aprovechar cuando vengan a Cali, tienen que venir y todo lo que les muestre Leticia por redes, por favor, cójalo rápido porque Leticia es de origen de México y nos traen muchas plantas mexicanas entonces aquí hay una diversidad de plantas sensacionales que rico Leticia estar acá muchas gracias por estar acá con nosotros de verdad muchas gracias hola para todos pues yo, Vicente Perdomo, Leticia Abdala hace 20 años yo vivo acá en Cali junto con Vicente cultivamos orquídeas Vicente hace más de 40 años que cultiva orquídeas nos encantan nosotros siempre traemos plantas de México para tener pues cosas diferentes para mostrar nosotros aquí en el vivero empezamos desde polinizar una planta sacar las cápsulas, las ponemos en el laboratorio entonces las semillas ya cuando germinan y se hacen plantulitas las traemos acá por aquí vamos a empezar adelante aquí están las aquí están las bebecitas aquí están las plantas bebés en semilleros porque cuando hay que ponerlas así porque ellas se cuidan entre ellas las plantas que vemos que quién sabe si vayan a funcionar las ponemos así en platitos y miren cómo ellas van creciendo esta vainilla la trajimos de México desde el laboratorio vean qué linda está que es el origen de la vainilla de gran calidad de gran calidad pero venga que Leticia pasa muy rápido mire este semillero este community pots esto es doviana catleya doviana rosita rosita es lo mejor la variedad de rosita rosita pues mire qué calidad homogeneidad fertilidad entonces mire mire esto es lo que están desarrollando y lo más importante que no quiero que pasemos rápido es que Leticia y Vicente tienen un laboratorio esto es muy importante todo lo que sale de acá es único porque son híbridos hechos por ellos o especies que ellas están desarrollando que ellas desarrollan entonces aquí si quieren ver unas plantas únicas tienen que venir al vivero medio de agua seguimos aquí están son plantas ya adultas son plantas adultas que ya están en troncos en la parte de tronco si ven ustedes no tiene techo solamente tiene el sarán del 50% y aquí tenemos en esta parte esta primera parte son catleyas catleyas trianas por ahí hay catleyas cuadricolos y más para acá por acá estas son esta es la parte de las plantas de México por ejemplo aquí están los oncidium aquí hay leleas tenemos leleas ansers leleas bancalarí leleas dauzoni aquí hay maxilaria traídas de México también amarilla traídas de México variante santina es variante santina y esta hay alguna para mí Leticia vamos a comprar porque esta es la que huele a coco bueno vale la pena aclarar que Leticia y Vicente tienen licencia de exportación y de importación o sea que todo lo hacen legal y todo es traído legalmente con permisos esta es de flor muy oscura amarilla vieron Daniel se encontró una especie muy rara una variante santina de maxilaria tenifolia que es muy interesante y todavía es escasa en el mercado esta es mira esta es dice amarilla muestren aquí estamos mejor dicho aquí mientras vamos haciendo el video de le quiero dar una que esté bien bonita esa es amarilla que ya esté prendida vean yo tengo y eso que ya habíamos mercado ya habíamos ahorita les muestro todo lo que me has dicho ahorita tengo que dejar el carro pero bueno como lo que pasa con todos los orquidiólogos desgraciadamente con el exceso de agua que hemos tenido porque ha llovido mucho pues se manchan las hojas y no bueno después veré cómo cómo curarlo cómo lo organizas eso es un poquito de ser cóspera lo que tenemos aquí pero realmente es que es un clima ahí que ha sido muy extraño muy extraño sí bueno seguimos sigamos leti vamos por acá aquí hay todas estas son lelias aquí hay una lelia que se llama nemesis que es un híbrido natural entre la lelia ANCEPS y bueno y esta es un epidendrum traído de México también que se llama epidendrum parkinsoniano miren el tamaño de los ejemplares de ese par de parkinsoniano sí y mire qué diferencia en el clon uno de hoja más corta y otra hoja más larga y acá tenemos miren este es otro epidendrum péndulo que se llama epidendrum lanceanum ese no lo venden a mí hasta a mí me venden sí miren qué belleza de ti dentro y de esos parkinsonianos leti qué más hay disponible todo allá hay pero de esta es este y este es lo mismo los dos son parkinsonianos me gusta más este no sé por qué porque las hojas son más largas sí vale y el otro también está disponible ya solo nos queda este pero está disponible o no pues trae nosotros sí vieron aquí uno sigue mercando entonces aquí vamos a dejar el carro afortunadamente estamos invitados a almorzar ahora les contamos qué es el almuerzo bueno estos son cortes que hemos hecho de una catleya barcevici muy buena muy linda semi alba miren un ver tico devolvámonos miren los cortes miren los cortes que hacen y miren la propulsión de las raíces de excelente calidad acordémonos que siempre que hagamos las siembras doble cinta para que queden súper bien apretados miren los crecimientos de las raíces las plantas están en su hábitat totalmente felices miren como se van pegando las raícitas súper sigamos esta es una semilla la semilla la semilla la semilla que llaman la viuda les voy a les vamos a contar miren cuando tenemos plantas muy buenas que de repente no no les pasa esto o algo las ponemos así si miren que buena idea esperamos a que ellas crezcan miren ya sacan raíces esta es una triana que tiene splash en los cinco segmentos y la otra una triana alba igual muy especial seguimos el recorrido por los viveros vamos a pasar al segundo vivero Juan pero una cosa esto que hace Leticia me gusta mucho pero hay que entender que al lado está la quebrada aquí tenemos alta humedad relativa al lado la quebrada y se puede el lujo ahí porque ella va a sentirse en su hábitat natural así no llueva hay una buena humedad si está muy seco en otra parte que lo queramos hacer en la casa no es tan bueno porque le falta humedad ¿está claro? continuamos aquí podemos ver que estamos en un sitio donde hay cinco viveros alrededor del laboratorio este ese vivero es el resultado de la pandemia el último vivero se rehizo porque estaba hecho con guadua así como este y durante la pandemia cambiamos todo esto dura aquí por metálica era era en guadua aquí lo hicieron ya para siempre aquí está el mercado de Don Piedraita este es el mercado mío les voy a mostrar que uno viene a un vivero ya les voy a mostrar lo que compré porque realmente quiero que vean que vale la pena miren aquí compramos esta Frospequea de flores mucho más gruesas muy rellena la flor espectacular me compré esta Catleida pequeña híbrida híbrida miren la belleza de las y de sus formas casi que de sus pétalos aquí compramos esto yo creo que es una enciclia es un híbrido de guariante aurantiaca por enciclia lata da unos colores naranja mandarinas muy bonitos esto es una especie asiática llamada endrobium finisterra que yo lo vi que es todo peludo sensacional aquí creo que esto es una esto es un coriante un coriante tulimondiana de Tomás Tulemon que era un coriante que estaba desaparecido no lo volvieron a encontrar y entonces José Luis Aguirre nos trajo una cápsula con las semillas y lo reprodujeron a través de semillas lo estamos reproduciendo a través de semillas espectacular bueno mostrarles la pafinia rugosa la belleza de la pafinia rugosa mire esta pafinia rugosa que belleza mire la belleza de esa especie ahí la ven espectacular y aquí mire esta belleza metzipedium no metzipedium 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 aquí yo no se decir que viene yo no se esto que será esta es la varita de flor y esta mire mire el rizoma larguísimo entonces hay que sembrarlo en potes muy delgados pero anchos porque los rizomas son casi de 10 centímetros entre pseudovulvo y pseudovulvo aquí tenemos estas especies de rincosteles esto es un rincostele cordata que es hermoso es amarillo y café aquí hay otro ese no lo encontramos porque desafortunadamente hay veces en los viveros hay mala etiqueta este es un licaste no eso no es un licaste pero yo lo veo como una planta de lemboglós uno de rincostele de allá la agarraron aquí hay una lelia citrina perdón enciclia citrina que es sencillamente espectacular y aquí me compré otra vez otro rocioglossum porque me floreció sensacional y entonces me enamoré de otra planta porque no lo conocía y aquí tenemos esto eso se llama isoquilus carnosifolius una especie de México muy bonita de varas compactas y de un color sensacional entonces quiero que sepan que este es mi mercado entonces realmente todavía no queremos saber cuánto fue la cuenta pero bueno ahora nos enteraremos ahorita dejamos el carro y de pronto nos quedamos en el chofer por aquí miren por aquí esto estamos los zapatitos o sea los pafiopedilum que hay especies y hay híbridos unifloras y multifloras hubiera yo deseado que todos estuvieran florecidos pero pero miren el orden miren el promedio la calidad miren realmente eso es lo que se necesita en un cultivo en un vivero orden calidad y saber que están sembrando como siempre cultivando plantas de top calidad espero que te haya gustado el video espero que lo compartas espero que le hagan la visita a Leticia y Vicente y espero que te vuelvas embajador de alma del bosque con todos los videos que hacemos de orquídeas porque nuestra forma de pensar es aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo y quiero que tú te conectes con nosotros por siempre las orquídeas